El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias, adiós, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas. Saludos moteros. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. De esos que se creen que porque tienen un uniforme o tienen autoridad pueden violar la ley porque ellos son la ley, no. Ellos son los primeros a quienes les debe caer la ley y los primeros a los que les caemos nosotros. Por eso estamos con este programa, para defendernos. Gracias a Dios, primero que todo. Y después a los patrocinadores, las diferentes empresas que están actualmente y los que antes han estado aquí en Impacto como anunciantes. Y los que vendrán, en el nombre de Dios, van a venir mucho la abundancia. Y gracias a Dios, porque no vamos a necesitar pauta oficial nunca con el favor de Dios. ¿Qué les vamos a mostrar hoy? ¿Cómo? Le vamos a mostrar, pero tenemos un problema técnico, con cómo las grúas y agentes de tránsito omitían el semáforo. ¿Se acuerdan lo que le pasamos? Lo que decía Rafael Horacio Núñez con respecto a un posible delito. Porque tenemos invitado a Rafael Caricatura Valdivieso, uno de los líderes más fieles y leales a José Velázquez, del defensor de los motociclistas. Un líder motociclista, un buen líder, un verraco. También le vamos a mostrar cómo el plan choque de la policía, vamos seguros, para combatir aproximadamente unos 35 puntos críticos que ataca la delincuencia en el área metropolitana de Bucaramanga. El violento choque en la carrera 29 con calle 33, donde un campero omitió el pare y un bus, según dice una señora, iba a toda marcha. Pero la señora testigo se equivocó porque no, el bus nunca se comió el pare y él podía haber ido a la velocidad, pero lo que pasa es que el de campero no fue prudente, ya la familia fuera de eso se comió el pare. Y así les pasa a muchos motociclistas que se comen el semáforo con la mujer o con un hijo. Terrible. También el ejército capturó en Aguachica a alias Danilo, asesino sicario, que en Barranca Bermeja mataba por encargo y pertenecía a una banda criminal. Como vio que lo estaban persiguiendo en Barranca Bermeja, pues se fue a vivir a Aguachica y resulta que en Aguachica lo pescaron, porque el ejército le estaba siguiendo los pasos. El ejército en alerta máxima ante la remetida terrorista de la guerrilla de la FARC y del ELN. No, vamos a comenzar con la 3, que es la que corresponde al violento choque en la carrera 29 con calle 33, donde un tipo, como le pasa a muchos motociclistas, un tipo que iba manejando un campero, se comió el pare así olímpicamente y llevaba a la familia. Fue tan violento el choque, tan duro le pegó el bus, que una niña de 3 años que iba dentro del carro, se abrió la puerta y ¡pah! la niña salió disparada. Terrible. Las personas quedaron muy mal, a pesar de que ya están fuera de peligro, pero quedaron muy mal. ¿Por qué? Por la irresponsabilidad de un tipo que o iba mirando el celular o pensó que le podía ganar, que podía acelerar el carro y comerse un pare, violar una norma de tránsito, atentó contra la familia. Gracias a Dios las consecuencias no fueron fatales, pero esto le puede pasar a cualquier animal que manejando omita una norma de tránsito. Las cámaras de seguridad del sector captaron el momento del impacto. Como lo pueden apreciar en las imágenes, el vehículo campero venía transitando por la carrera 29, se confía y sigue de largo sin percatarse que venía el bus por la calle 33 y se genera la colisión. El impacto ocasionó que una menor de aproximadamente tres años fuera expulsada del vehículo. Subían los dos buses compitiendo, venían a toda velocidad, el señor había hecho el pare, venía de allá. Cuando se impactó con el bus que venía a toda velocidad y el carrito dio la voltereta, en él venía el señor manejando con las dos señoras, las señoras quedaron impactadas, heridas, se llevaron bastante delicadas para el hospital, la niña salió del carro en el impacto, salió en el golpe. Los accidentes en el sector son constantes. Los habitantes afirman que la imprudencia y la confianza de algunos conductores generan que se vean involucrados en estos hechos que dejan siempre personas lesionadas. La otra circunstancia que por lo general viene a suceder es que la 32 es subiendo igual. Entonces la gente hace el pare, mira hacia la parte de abajo, continúan y esperan que la siguiente calle, que es la 33, sea bajando y esta también es subiendo. Entonces voltean a mirar hacia arriba y como no ven nada, pues se lanzan. Y cuando se lanzan es que ahí se encuentran con el otro vehículo, que sí va subiendo. Los seis heridos, entre los que se encuentran dos niñas menores de edad, fueron trasladados de inmediato a diferentes centros asistenciales, entre ellos el Hospital Universitario de Santander, donde son atendidos por los galenos de turno. Bueno, pero la imprudencia definitivamente grave. Vamos primero a saludar a los televidentes que están con nosotros y a decir la tristeza que un club de motociclistas está aliado con una concejal que es la de las fotomultas. Y le voy a decir el nombre sin miedo. El club CB110 y un club scooter. Son lambones regalados a favor de los verdugos, de los que le dan duro a los motociclistas, como si un agente de tránsito o de policía los parara y cuando van infringiendo la norma o cuando se la quieren montar, como se la montan a veces a los motociclistas, pues no les fuera a hacer nada a ellos ni los fueran a multar. Están regalados, pero de todo eso le van a tener que dar cuenta después. Y nosotros los motociclistas de bien, los que nos oponemos a las fotomultas, a los concejales que tiran las piedras y esconden la mano, o sea que aprobaron la fotomulta y dicen, yo no fui. A todos esos y que se ofrecen para todas las campañas de tránsito, como barateros, como politiqueros, esos clubes de motos regalados como el CB110 y un club, son dos, tres clubes regalados a tránsito, pero una cosa infame. Pero bueno, lo vamos a desenmascarar, lo vamos a seguir desenmascarando. Saludo motero para un amigo de la Casa Japonesa Electrónica, que nos está viendo en este momento. Él se llama Orlando Álvarez, de la Carrera 22, con calle qué, con calle 41, ¿no? Está sintonizándonos, muchas gracias. Don Orlando, un saludo motero. Y saludo motero también para mi amigo Álvaro Angarita, que nos sintoniza. Ya llegó nuestro invitado, Rafael Caricatura Valdivieso, más adelante lo vamos a condicionar con micrófono para que él nos diga las cosas que nos tiene que decir aquí a este gran líder de los motociclistas. Veamos cuál es el plan choque de la Policía Nacional, que el general Nelson Ramírez, comandante de la Policía Metropolitana, tiene preparado para atacar duro a la delincuencia, porque está ganando el pulso la delincuencia a la policía con el irrespeto a la autoridad que es tan terrible. Policía, lleguen sin miedo, lleguen duro contra los ratas y contra esas familias que favorecen a los ratas en los barrios y que agarran a piedra a la policía, también hay que llegarles duro porque aquí no se puede permitir el irrespeto a la autoridad. ¿Cuál es el plan choque? ¿Cuáles son los barrios y los sectores que en Florida, Blanca, Piedecuesta y Girón son los más neurálicos? ¿Qué dice la información? Las cifras de inseguridad alertan a las autoridades y las invitan a trabajar de manera conjunta para acabar con las 38 bandas criminales que delinquen en la ciudad. Con la implementación del plan choque vamos seguros, se pretenden dispersar 33 puntos críticos reconocidos como focos de delincuencia. En el área metropolitana, especialmente hacia el sector norte, centro, de la ciudad de Bucaramanga, en el sector de la Cumbre, en el municipio de Girona, hacia el sector de la isla y Ciudad de la Nueva Girón y en Nueva Colombia, en el municipio de Piedecuesta. Siete delitos han sido incluidos en este plan choque, dentro de los que se encuentran los homicidios, hurto a personas, residencias, vehículos, lesiones comunes y microtráfico de estupefacientes. De igual manera, 23 expendios de estupefacientes y, asimismo, unas capacidades institucionales que vamos a desplegar en 33 puntos críticos que hemos identificado en los cuales se van a trabajar para convertirlos en entornos seguros. En Girona hay tres de los puntos críticos de inseguridad. Para el alcalde de este municipio, el ambiente social ha mejorado, aunque así no lo persigan los ciudadanos. De todo modo, siguen habiendo muchísimos inconvenientes por el microtráfico. La ciudad de la Nogirón es un sitio aislado del área que se ve muy afectado y donde hay muchísimas bandas delincuenciales, pero yo pienso que este plan choque es fundamental. El último golpe que le dio la Fuerza Pública en Bucaramanga a la delincuencia fue la captura de 30 personas vinculadas a la banda Sinaloa. Qué bien, excelente trabajo que hace la policía, porque definitivamente los delincuentes están haciendo de las suyas en el área metropolitana de Bucaramanga y hay que ponerle estate quieto. La policía le puso tate quieto en Barranca Bermeja, pero permítame saludar a una nena linda, una bebecita que tiene aproximadamente unos 5 o 6 añitos. Vive en el edificio Cuatro Centro, en la calle 24 entre carreras 25 y 26 de Bucaramanga, una cuadrada bajo la versión de Los Pícaros. Ella se llama Charí Chávez, Charí Chávez se queda, y su papá Manuel y su mamita, que también nos están sintonizando, de todos los amigos que nos sintonizan ahí en Cuatro Centro. Al gran líder de las juntas administradoras locales, el Edil, de la comuna de San Francisco, a mi amigo Libardo Estupiñán y a su señora esposa que también nos sintoniza. Ahora sí vamos con lo de Barranca Bermeja. Un sicario de apenas 21 o 22 años en Barranca Bermeja era el terror. Llevaba por lo menos unos 6, dicen la gente de Barranca Bermeja, que llevaba 10 asesinatos, pero él, que según las autoridades, llevaba 6. ¿Cómo fue que capturaron a esta ratica, que en Barranca Bermeja mataba por encargo a nombre del clan Úsuga y de las bandas criminales, y se fue a Paraguachica porque sintió que ya lo iban a coger? Pues el ejército sí lo cogió. ¿Qué dice la información? Según el comandante del batallón energético y vial número 7, al parecer, alias Danilo, residía en el municipio de Aguachica Cesar desde hace 3 años. Sus delitos los cometió aquí en Barranca Bermeja y pues al ver que las autoridades ya estábamos siguiéndole la pista de luz hacia el municipio de Aguachica y tengo información que el sujeto ya pues llevaba aproximadamente 2 a 3 años en ese municipio. Este hombre de 22 años es considerado por las autoridades uno de los responsables de los últimos homicidios registrados en el barrio Kennedy. Este sujeto se le venía haciendo seguimiento desde una vez se hace la captura del sujeto alias Pajas, siguiendo la política de comando de las operaciones coordinadas en coordinación con el CTI, pues se le hace el seguimiento y se logra la captura de este sujeto en un sitio conocido como El Lote, en el municipio de Aguachica Cesar. El día de ayer siendo aproximadamente las 18 horas. El seguimiento a su captura se produjo desde el momento en que fue detenido alias Paja, cabecilla del clan Úsuga. Alias Danilo era considerado sicario del barrio Kennedy, tiene pues órdenes de captura por el delito de homicidio, tiene órdenes de captura por el delito de porte de armas, tráfico y tiene órdenes de captura por el delito de porte de estupefacientes. Alias Danilo fue dejado a disposición de las autoridades competentes y responderá por los delitos que se le acusan. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta, sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera, mute, cazuela de fríjol, asados al carbón, desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón, super martes y jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo, Carbón y Leña, Parque Turbay, Carbón y Leña, diagonal a la iglesia, hacia la consolata del Mutis, y ahora, Carbón y Leña, en Cañaveral, asados y comidas rápidas al carbón, domicilios, 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. ¿Es seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13, a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Nos encontramos hoy en el local 116 del Centro Comercial Gratamira, en Mega Marcas. Tenemos de todo, tenemos portátiles, tenemos celulares, tablets, memorias, insumos para las impresoras, accesorios para el computador, absolutamente todo, con los mejores precios y los mejores descuentos para todos los televidentes. Hay memorias, hay parlantes, hay mouse, diademas. Mega Marcas está ubicada en la carrera 33, 48, 109, local 116, con los números de teléfono, 643-08-70, 647-01-17. Y no vaya a hablar nada de botón ni nada. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Estamos, ya saben ustedes, ahí quiere comprar las cosas en Mega Marcas. Tenemos un invitado, Rafael Valdivieso. Buenas tardes, buenas noches y buenos días para los que nos ven en la mañana. Sí, señor. Muy buenos días a todos los teleaudientes que siguen este gran programa, el defensor de los motociclistas, que es para la cultura vial y para todos los actores de la vía en Bucaramanga. Defendernos del poder, de los poderosos que abusan del poder, ¿no? Sí, señor. Lo hemos invitado porque Rafael Valdivieso es un líder, era un piloto de motovelocidad que nadie le ganaba porque era el duro en la categoría 115, 150 y según Luchito, mi amigo Motolud era profesional, llevaba varios años corriendo y siempre quería estar en la categoría novatos. Pero bueno, Luchito Motolud, saludos, motero para ustedes, Luchito, y para Viviana, su esposa Ibrillen. Pero bueno, Rafael Valdivieso es un líder que no le ha comido cuento a los policías, a los agentes de tránsito ni al director de tránsito Rafael Horacio Núñez por la serie de violaciones de normas que ellos, encargados de defender las normas y de aplicar la ley, son los primeros en violarla. Vamos a mirar un video y posteriormente nos va a decir por qué, pero primero vamos a decirle a nuestro amigo Rafael Valdivieso que en esa sesión del Consejo de Bucaramanga donde se aprobó el proyecto de acuerdo a 034 que le daba vía libre a las fotomultas, pues participaron concejales que hoy están pretendiendo la reelección. Además, antes de eso se presentó la aprobación del proyecto de presupuesto del tránsito de Bucaramanga en donde Rafael Horacio Núñez dijo una serie de aseveraciones que ustedes lo pueden van a ver ahorita en el video que dice que él se dio la pena y consiguió 4 mil motos nuevas matriculadas en el tránsito y que además le ayudaron los concesionarios de motos con el compromiso según lo deja entrever de que mantener el pico y placa, o sea llenar la ciudad de motos para que mantener pico y placa para que los concesionarios vendan las motos a cambio de que los concesionarios matriculen las motos en la dirección de tránsito de Bucaramanga y así como nos querían meter el tema de las fotomultas automáticas si usted no tenía el certificado de revisión técnico-mecánica veamos y préstele mucha atención al video y luego Rafael nos va a hablar del tema y nosotros vamos a seguir trabajando para lograr el mayor número de vehículos matriculados porque ese es el procedimiento que más le da dinero dentro del presupuesto que ustedes acaban de aprobar de la dirección de tránsito de Bucaramanga pero lo que no podemos pedir es que se vayan los vehículos porque el mercado de las motos me lo conseguí yo con las influencias y con los amigos que tengo en los concesionarios también de 4.000 motos que he logrado llegar a matricular este año y que pudiéramos tener las 40 o las 70.000 motos porque he hablado con los concesionarios también como podemos prestarle directamente el servicio en esas agencias concesionarias de motos en la ciudad de Bucaramanga que se van a seguir vendiendo y le agradezco las estrategias que hay que armar pero vamos poco a poco porque es que venimos en una ciudad que se va a construir y yo no puedo decir que es que pueden todos los vehículos de Bucaramanga extenerse de pico y placa porque no es así de fácil esto es lo que él dice ¿qué dice ahora mi amigo Rafael Valdivieso líder de los motociclistas de Bucaramanga? a ver pues yo le quiero explicar a toda la teleudiencia que sigue el programa del defensor del motociclista que esta fue la plenaria donde se aprobaron donde se aprobaron las fotomultas por los 19 concejales 19 concejales que aprobaron conformar un negocio montar una empresa con la movilidad de Bucaramanga a término indefinido o sea a ver el cuento es el siguiente según usted esto fue el año pasado antes de aprobarlo el proyecto 034 de la fotomulta ¿cierto? esta fue la plenaria en el consejo donde aprobaron las fotomultas esta es la plenaria el día 10 de diciembre todo esto que nos acaba de explicar José con respecto a lo que habla el señor director de tránsito de Bucaramanga Rafael Horacio Núñez en la torre de que el mercado de las motos lo consiguió él de que vamos a buscar las estrategias para que los concesionarios aumenten el mercado de las motos es lo que vemos este año 2015 que se está dando o sea nos alargaron nos extendieron el pico y placa y con esto ya lo tenemos comprobado mediante derechos de petición que nos dieron la razón de que se están vendiendo más motos en el 2015 que en el 2014 gracias al pico y placa extendido a ver Rafael Rafael Valdivieso porque es líder de los líderes leales a José Velázquez ¿cómo es eso? o sea esta plenaria fue antes de que a los motociclistas nos pusieran el pico y placa todo el día ¿cierto? antes de que nos pusieran el pico y placa todo el día o sea lo que usted quiere decir y según lo que dice es que Rafael Horacio Núñez le dijo a los concejales que él había implementado la estrategia del pico y placa para con el compromiso de que los concesionarios matricularan más motos quitarnos el pico y placa que teníamos ¿qué era? de las horas pico las horas pico las horas de las 6 de la mañana de 6 a 8 de 6 a 9 de la mañana y de 5 de la tarde a 8 de la noche que los motociclistas podíamos circular tranquilamente entonces que para que se vendiera más motos con el compromiso de que él mantenía el pico y placa entonces mantenía pico y placa perdón no lo mantenía lo aumentaba lo aumentaba lo alargaba alargaba la franja del pico y placa buena estrategia señor Rafael Horacio yo lo felicito ya logró que los concesionarios vendieran más motos tenemos las denuncias de unos concesionarios que lo apoyan que le donan motos para la cultura que le donan motos para que usted las sortee en diciembre toda esa información la tenemos señor Rafael Horacio y usted se ufana de toda esa gloria que tiene llenándonos la ciudad de motocicletas incrementando la accidentalidad en Bucaramanga y en su área metropolitana porque esto es lo que trae usted con llenar usted con su mercado de las motocicletas que usted mismo lo asegura que usted fue el que lo consiguió señor Rafael Horacio eso es lo que ha ganado llenar la ciudad de motocicletas incrementar la accidentalidad que todo el mundo nadie no podemos contar con un servicio de metrolínea deficiente entonces la gente que hace comprar una motocicleta para desplazarse por el área metropolitana bueno entonces lo que usted quiere decir también es que ya hay demandas por este tema o que hay o simplemente el video se pasó por las redes sociales se pasa por los programas de televisión no porque ningún canal lo ha hecho ¿no? de parte de parte de los motociclistas estamos trabajando mediante derechos de petición para demostrarle a las autoridades encargadas de la de la de la vigilancia que estas medidas del señor Rafael Horacio solamente han servido para incrementar el uso de la motocicleta incrementar la venta incrementar la accidentalidad que todo ha sido en decremento pues a la a la a la seguridad vial bueno usted también decía antes de entrar en cámara antes de entrar aquí que se iban a presentar una anuncia por unos delitos ¿qué delitos puede estar cometiendo Rafael Horacio con ese video que dice donde que armó un negocio que armó una estrategia que va a matricular ¿qué delitos se pueden estar tipificando ahí según lo que le han dicho los abogados de la Aveduría Ciudadana Poder Motero y de la Operación Tránsito Bucaramanga? a ver presuntamente este señor aquí vemos claramente que se presta se presta para hacer él mismo lo dice gracias a las estrategias que hemos venido trabajando con los concesionarios este video vemos que es del año 2014 del 10 de diciembre el día en el que los 19 concejales oiga lo bien teleaudiencia el día que los 19 concejales porque ni uno se puede salvar aprobaron el negocio de las fotomultas aprobaron las fotomultas para que fuera manejada la movilidad por un tercero por un particular a término indefinido a término indefinido a la perpetuidad y el contrato del 60% de esos beneficios para el para el contratista o sea para el dueño de las cámaras y el solo el 40% para el municipio si es así este contrato y a término indefinido que no se sabía cuándo se acababa entonces este contrato del 60% oígalo bien mi teleaudiencia este contrato del 60% le están dando a un particular a ver de ese contrato supuestamente al municipio le corresponde el 40% el 20% es para el CIMIT el otro póngale 15% más o menos 20% ¿es para quién? es para las Cías lo que es el RUN lo que es todas las Cías todos los organismos que intervienen en la movilidad del país y el 10% para tránsito y si nos quiere regalar algo para el municipio o sea no le queda prácticamente plata a la ciudad a costillas de los conductores e infractores prácticamente no nos deja nada para el municipio no nos deja nada ni para tapar un hueco ni para nada porque estamos hablando de que le están dando aparte José quiero hacer claridad en esto le están dando 180 mil pesos de una multa que vale 308 mil le están dando el 60% a un particular por tomar una foto porque este particular no puede sancionar entonces ¿qué está haciendo este señor? eso se llama yo creo que eso está tipificado como un prevaricato por acción si usted lo dentro hay unos abogados el abogado Francisco Guerrero de ASO Motos él decía que se tipificaba también el delito de concierto para delinquir porque interviene el director de tránsito y los demás concesionarios de motos que se prestaron para matricular nuevas motos a cambio de que el director le mantenga la medida del pico y placa si señor y otro delito que decía que tráfico de influencias tráfico de influencias gracias a mis influencias gracias a las conexiones que tengo con los con los señores de los concesionarios escuchen bien el audiente o sea yo no vengo aquí a soportar las cosas en en hablar por hablar en habladuría yo vengo aquí como él no va a hablar por hablar entonces veamos nuevamente el video donde el director de tránsito interviene en el consejo Bucaramanga y ustedes los abogados dicen o los televidentes dicen bueno cuáles son los delitos que se pueden estar tipificando porque es increíble nosotros vamos a seguir trabajando para lograr el mayor número de vehículos matriculados porque esa es la esa es el procedimiento que más le da dinero dentro del presupuesto que ustedes acaban de aprobar de la dirección de tránsito de Bucaramanga pero lo que no podemos permitir es que se vayan los vehículos porque el mercado de las motos me lo conseguí yo con las influencias y con los amigos que tengo en los concesionarios también de 4 mil motos que he logrado llegar a matricular este año y que pudiéramos tener las 40 o las 70 mil motos porque he hablado con los concesionarios también como podemos prestarle directamente el servicio en esas en esas en esas agencias concesionarias de motos en la ciudad de Bucaramanga que se van a seguir vendiendo y le agradezco las estrategias que hay que armar pero vamos poco a poco porque es que venimos en una ciudad que se va a construir yo no puedo decir que es que pueden todos los vehículos de Bucaramanga extenderse de pico y placa porque no es así de fácil bueno eso es lo que dice el director de tránsito y esta es la prueba reina que ustedes le enviaron a la fiscalía en la denuncia que les presentaron contra Rafael Horacio Núñez con los abogados eso es lo que se hizo si señor como ustedes lo pueden ver o sea no necesitamos nada que probar el mismo como se dice el viejo agio popular el pez muere por su propia boca ese es el discurso pues no se le hace falta profesionalismo porque sabemos que el señor Rafael Horacio es un abogado y lo que deja ver claramente es que incurre en tráfico de influencias incurre en prevaricato por acción incurre en que vea estos contratos están viciados estos contratos ninguna entidad del país los conoce o sea no fueron montados ni en la página del confis ni en la página donde montan en la web de la contratación porque estos señores no sé cuál es el afán que tienen por meter ese negocio de las fotomultas porque es un negocio señores abran los ojos abran todo el entendimiento pongámosle mucho cuidado a esto otra cosa quiero hacer claridad que las fotomultas el acuerdo 034 no ha sido derogado esos son puros palitos y no lo pueden derogar los concejales como dijo Giancarlo Albernia que él lo iba a derogar esos son puros pañitos no lo puede derogar porque lo deroga es un juez con una demanda como la que interpuso el ex concejal de Bucaramanga Pedro Nilsson Amaya sí señores esos son puros pañitos de agua tibia comunidad por favor todos los todos los que intervenimos en la comunidad por favor señores estos son puros pañitos de agua tibia aprobados por los concejales todo eso aprobados por los 19 concejales pero especialmente cuáles a ver usted tenía me había lavado una lista de concejales a ver señores que fueron los ponentes otros que hablaban después otros como la Sonia Navas que dijeron que no que ella no había aprobado eso señores el acuerdo 034 está vivito y coleando el señor alcalde acaba de decir está suspendido de manera provisional el alcalde pero ni el alcalde lo puede derogar tampoco porque solamente lo puede hacer un juez pues en ese ámbito legal el alcalde lo puede derogar pero ese cuenta que no ha habido voluntad política dicen que el alcalde no lo puede derogar pero yo he escuchado o he estudiado acerca del tema porque me estoy documentando también mucho más de lo que estoy documentado y el alcalde puede tener la voluntad política pero ese encuentra ahora el reversazo que nos pegan los 19 concejales que lo aprobaron pero usted habla de concejales pero no dice quiénes a ver qué ha pasado la bancada la bancada liberal hizo la presentación del acuerdo y qué hicieron se lo entregaron al señor concejal Giancarlo Salvernia y a la señora concejal Sandra Pachón para que ellos pues hicieran lo suyo o sea hicieron la ponencia del acuerdo 034 pues ahora para que se reivindiquen con la comunidad cosa que no sé cómo lo vean ustedes los dientes se laven las manos digan que ahora ellos son los ponentes del acuerdo 035 que con el que se busca derogar el 034 pero desen cuenta señores que ellos no lo pueden hacer ni Sandra Lucía Pachón ni Giancarlo Salvernia lo pueden hacer y voluntad de nuestro señor alcalde no la hay no la hay porque no ha pedido no y es que el alcalde tampoco lo puede hacer la ley es clara la ley de régimen municipal la ley 136 y además la constitución nacional dice que tampoco lo pueden hacer ellos sino a un juez de la república con una demanda que interpongo un ciudadano como la que presentó Pedro Nilsson Amaya de resto no lo puede hacer ni el alcalde tampoco si a este señor Pedro Nilsson Amaya pues si toda la comunidad todos los actores de la vía le estamos agradecidos por su demanda gracias a Dios el señor juez después de tanto tiempo caso curioso aceptó la demanda ya nos aceptaron la demanda en contra del acuerdo 034 en los próximos días nos darán traslado ya pues a las medidas pertinentes hay una cosa que me parece bastante curiosa y yo quiero que ustedes se la diluciden porque yo realmente no tengo bien claro cuáles son pero hay clubes de motos o sea supuestamente gente que se organiza o que nos organizamos los motociclistas para defendernos que son falsos son vendidos porque o le hacen el jueguito para socializar los temas contra los motociclistas y contra la movilidad al director de tránsito o le reciben regalitos y apoyan a los concejales que son los verdugos que de los motociclistas que crearon de los conductores que crearon el proyecto de la fotomulta del 034 ¿cuáles son esos clubes? Bueno señores pues en ese tema yo si no les voy a ahondar les voy a dar una segunda oportunidad porque yo sé que ellos tienen pues ellos pueden regresarse ¿se equivocaron o qué? ellos los clubes se regresaron vea a mí me ha llamado mucha gente a decirme que yo como motociclista ¿por qué estoy empeñado en hacerle la guerra? es que yo le estoy haciendo la guerra al alcalde le estoy haciendo la guerra al director de tránsito que le estoy haciendo la guerra a los 19 concejales que eso no es así que ellos han hablado con Sandra Pachón que ellos han hablado con Giancarlo Salvernia que a ellos los tienen sentados en el comité de la junta de movilidad que se reúne todos los martes en la alcaldía que esto no es así que ellos las fotomultas tienen que ser para Bucaramanga o sea yo no me explico por qué tienen que ser para Bucaramanga si estos señores de las fotomultas todo el tiempo yo estoy cansado de decirle a los clubes pero usted si tiene que decir quiénes son los clubes bueno no lo diga hoy pero espero que en la próxima oportunidad si esos clubes no regresan al estado original de defensa del motociclista pues tenemos que decirle la verdad tenemos que cantarle la tabla y mostrar la foto y los videos yo quiero que usted me suministre la foto y los videos de esos clubes si señores clubes les hago un llamado no me vuelvan a llamar al celular para decirme que no hablen nombre de los clubes que no hablen nombre de los representantes de los motociclistas que no hablen nombre de los motociclistas que no hablen nombre de los autores de la vía porque yo voy a seguir haciendo esa denuncia usted es uno de los líderes de José Velázquez que tiene el respaldo mío y de los OTV y de todos los presidentes de clubes que no son falsos sino que son directos si señor he recibido estas llamadas a ustedes sencillamente aquí les digo al aire a ustedes les tienen lavado el cerebro señores estudiensela estudiensela acuerdo 034 como le van a otorgar una facultad para trabajar la movilidad como si fuera un negocio a un particular a término indefinido o sea el alcalde ya sabemos el alcalde así termine su mandato por 10 por 20 años por la perpetuidad por las generaciones de las generaciones y esto si es una afirmación yo creo que sería cometió un error al otorgarle ese contrato al firmar porque el alcalde ya firmó ya tránsito bajo unos vicios está haciendo esta contratación está suspendida y gracias bueno caricatura disculpe que lo interrumpa pero es que tenemos que continuar porque la gente quiere otras noticias usted sabe que se han presentado atentados terroristas de la guerrilla que habla de paz pero que mata soldados la guerrilla que habla de paz y que dice defensa de los colombianos pero humilla a los campesinos pobres cuando les quita el pescadito que no pueden comerse del río porque están contaminados con petróleo cuando les quitan el agua que pueden tomarse porque de ahí donde toman agua para sus necesidades o para beber o para preparar los alimentos o para regar los cultivos y está envenenado por la guerrilla hay atentados de la guerrilla a Santander no ha llegado pero se sabe que hay terroristas que han llegado de Catatumbo que han llegado de Arauca que han llegado del sur de Bolívar tanto del ELN como de las FARC y de la zona de Ocaña por el EPL también el frente de Libardo Moratoro que quieren hacer atentados terroristas en Bucaramanga porque Bucaramanga supuestamente es una ciudad blindada donde nuestro ejército nuestra policía está pendiente pero que pasa si usted y yo conocemos de supuestos sujetos que han llegado de otras partes o de gente armada o de gente sospechosa pues infórmene a la comunidad infórmene a la policía infórmene al ejército porque aquí se pueden presentar atentados terroristas la confianza mata hay un dicho popular ¿cómo es que se llama? la confianza mató al perro ¿es que se llama? que dice así el dicho bueno la confianza ¿cómo? la confianza mató al gato bueno usted dijo que el gato pero yo le dijo que el perro entonces no nos podemos confiar y tenemos que denunciar esto ante las autoridades porque pueden presentarse atentados terroristas ¿qué dice nuestro ejército? en alerta se encuentran las tropas del oriente del país luego de los atentados en Bogotá que dejaron a nueve personas heridas en alerta máxima por la acción demencial y terrorista de los bandidos de las FARC especialmente que han enlodado el trabajo de la población de la gente de bien que quieren vivir su vida normal y vemos que estos terroristas con ninguna ideología continúan atacando directamente a la población civil como esos ataques demenciales que hicieron el día anterior en pleno centro de Bogotá en horas donde la gente está trabajando libremente para poder tener su sustento asegura el comandante de la segunda división del ejército que no dará ningún tipo de espacio para que los grupos subversivos sigan atacando a la población y a la infraestructura petrolera. En el área del Catatumbo han atacado el oleoducto han tumbado torres y con el ataque al oleoducto han dejado a Tibú más de 10 días sin agua el ataque a las torres de energía dejando la gente de bien la gente pobre que necesita de ese importante de esa luz para poder sustentar su vida. Mientras la fiscalía le atribuye el ataque a las FARC la orden nacional es el alistamiento de las fuerzas militares frente a posibles actos violentos por los subversivos y en el marco del aniversario del ELN mañana 4 de julio. Bueno, ¿usted qué opina de todas estas cuestiones de atentados terroristas y de la posibilidad de que aquí se cometan si nosotros somos malos ciudadanos y no colaboramos con la fuerza pública no denunciamos? Pues, ¿yo qué opino? Aquí la culpa la tienen nuestros mandatarios. ¿Por qué? Aquí la culpa la tienen nuestros mandatarios que están allá firmando un proceso de paz a puerta cerrada y dejan aquí, pues... Y favoreciendo más a la guerrilla dándoles casa, carro y beca en vez de a un colombiano como usted que tiene que partirse el lomo todos los días sol a sol para llevar algo para la familia, ¿no? Pues, sí, eso es bien sabido todos los beneficios que este gobierno le da a los guerrilleros y al pueblo si no tiene aguantando hambre. Eso sí es sabido. Rafael Caricatura Valdi y eso vendrá más adelante. Vamos con nuestros anunciantes que patrocinan este programa que Dios bendice y que Dios me usa como instrumento para que ellos vendan más y a ellos los usa como instrumento para que este programa se mantenga al aire y ustedes puedan ver un buen programa a esta hora. Ya regresamos. Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro Ford Blast como importadores directos y fabricantes aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la Concordia a los puntos de venta Ford Blast Chipi Chape Santanderiana de cascos amplios espacios para su comodidad cinco almacenes y un punto de fábrica outlet clubes motociclistas este es su lugar Ford Blast Ahora en Cañaveral Carbón y Leña diferente y mejor que los demás porque todas las comidas rápidas son al carbón compre dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo los super martes y jueves de promoción Carbón y Leña Cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 684-0576 618-3871 Carbón y Leña Cañaveral ¿Ya hizo el carnet? No Seguimos en impacto le estoy preguntando si ya hizo el carnet porque él es miembro Rafael Valdivias de la Aveduría Ciudadana Poder Motero miren este video y después me van a contar ustedes o después lo vamos a poner a hablar y ahí tiene que estar y a la gente no va 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 a la gente bueno aquí tenemos que ver lo que pasó en ese vídeo usted primero volvamos a poner porque es que se comen el semáforo en rojo entonces cómo es la cosa rafael pues evidentemente los agentes se comen el semáforo en rojo ahí los funcionarios adscritos ahí los porque esas grúas no son de la dirección de tránsito sabían ustedes ahí está el semáforo en rojo ahí vemos que el chaleco de la gente que va en la moto ahí en la primera moto que se alcanza a ver esa gente no vea yo le pido a la a la dirección de tránsito que por favor identifique los agentes vea ellos son impartidores de desorden vea vemos que el chaleco el de la gente no está debidamente marcado con el número interno vemos que el casco no está debidamente marcado a la moto que va más adelante no se le alcanza a ver la placa esos dos señores que están montados en la grúa pues para mí están causando una maniobra peligrosa porque no tienen casco para estar ahí montado en la grúa deben llevar no y es que según la ley 383 no pueden en vehículos de carga llevar pasajeros o llevar personas y usted decía que va una tercera persona una muchacha que va escondida va a una muchacha escondida y por por el lado de derecho que hace ella y o sea porque le permiten los mismos entes de tránsito en un vehículo de carga que están viendo que están cometiendo la infracción y lo están permitiendo y ahí pararon a que iban a que estaba haciendo grabación o qué a ver aquí lo que vemos es una clara aquí vemos una clara violación de la norma a esa muchacha no le quisieron bajar la moto de la grúa esa muchacha llegó hizo su derecho estuvo presente en el lugar de 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 la de la inmovilización de la moto y no se la bajaron de la grúa entonces la muchacha tomó optó por subirse a la grúa y de irse con ellos o sea debieron haberle bajado porque si yo me hago presente en el momento en que la están inmovilizando me tienen que bajar la moto y realizarme comparendo pero no llevarse el vehículo porque aquí abusan y en cúcuta un juez de la república le dio razón la razón a una usuaria que le llevaron le inmovilizaron la moto si esto no lo digo yo esto no lo dice jose esto lo dice el código nacional de tránsito si el si el infractor está presente a la hora de la 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 inmovilización pues la moto debe ser bajada de la grúa no se la pueden inmovilizar solamente basta con que esté presente bueno ahora vamos a mostrarles a ustedes ya después pasamos los de temas de tránsito vamos a mostrarles a ustedes cómo es que chipichape forflash santandereana de cascos en todo el sector de la motos de la concordia bucaramanga tienen las promociones y accesorios para motos y motociclistas esto es en la carrera 18 se ha ido por allá me imagino no sí claro marlio méndez para el señor marlio méndez por su apoyo incondicional al gremio de motociclistas y por eso debemos ir a comprarle a cierto sí señor claro por eso debemos ir a comprarle al señor marlio méndez ahí en la concordia en chipichape santandereana de cascos y forplash que le recomienda a usted que le compren a don marlio méndez usted que ha ido allá a forplash y lleva a los líderes y le pide a la gente que apoye a quienes nos apoyan a los motociclistas no este señor tiene surtido de seguridad integral este señor es uno de los principales vendedores de cascos aquí en bucaramanga precios módicos y cascos seguros para los motociclistas alforjas maleteros chalecos chalecos reglamentarios yo apoyo al señor marlio méndez y espero que ustedes también para que vayan a forplash vea este fin de semana hay cascos desde 25 mil pesos desde 30 mil pesos gran promoción del mes del padre estos cascos espar cascos cerrados cascos abatibles cascos abiertos cascos que cumplen las normas de seguridad en forplash chipichapa y santandereana de cascos carrera 18 calle 48 en el barrio la concordia los chalecos verdes que autorizan cascos desde 25 mil y de 20 mil pesos los cascos abiertos cascos de niño cascos de dama y bueno esto me imagino que son como a 30 mil y esto me imagino que también pero esos pequeñitos y de niño y los negros sencillitos me imagino que son como 20 mil pesos por eso debe usted que este fin de semana hay promoción en santandereana de cascos fabricantes y si usted tiene un negocio que venda accesorios para motociclistas vaya porque ya también le dan precios al mayor en chipichapé forplash y santandereana de cascos hay personas expertas en atenderlos todas las niñas de allá son muy queridas muy bonitas y muy juiciositas y muy dedicadas a hacer las cosas bien queda en la carrera 18 viniendo por la carrera 18 pasan como están pasando esa moto la avenida la rosita y ahí enseguida está chipichapé la casa del motociclista en bucaramanga después de chipichapé quienes están pues están los productos que usted puede adquirir cuáles productos los cascos como usted los que usted ve cerrados abatibles cascos de dama cascos de niño cascos bonitos bien decoración usted lo escoge lo que usted quiera además la chaqueta de protección de esta hermosa chaqueta de protección que venden también allí en forplash y santandereana de cascos y chipichapé cascos abatibles cascos cerrados los maleteros cascos y prendas especiales para las mujeres parrillas portal forjas para que usted deje cuando va en un viaje largo de llevar un morral en la espalda porque lo pueden sancionar y además porque se le daña la espalda parrilla para tvs apache 82 mil 200 pesos la parrilla para que usted amarre la el paquete o el casco o el bolso y en toda la esquina calle 48 carrera 18 seguimos rafael valdivieso nuestro invitado de la veduría ciudadana poder motero y de la operación tránsito bucaramanga usted se compromete a seguir defendiendo los motociclistas de nuestra ciudad claro jose yo me comprometo a defender a todos los actores de la vía ese es mi compromiso por eso estoy acá por eso me he parado esta semana pues fuertemente en la raya en contra de los atropellos en contra de las agresiones en contra de los abusos de autoridad usted anda bien de papeles sí señor en la moto al día todo yo ando muy bien de papeles usted es ejemplar viola la norma de tránsito de vez en cuando es en contravía o nada pues yo trato porque no soy perfecto pero sí trato de dar ejemplos usted es buen ejemplar entonces hay que cuidarlo y debe cuidarse porque usted no puede dar papaya de meterse por ahí con la moto porque los agentes de tránsito de policía cuando uno los está grabando se la montan y no les gusta entonces hay que pararse en la raya y mostrar el carnet de la veduría ciudadana poder motero que le da usted para grabarlos con el celular y requerirlos como lo que sea como lo que usted ha hecho y las informaciones que han pasado en vanguardia los vídeos donde le pide a los agentes de tránsito que no son agentes de tránsito sino que están con jean y con chaqueta y pero con un solo chaleco y mi uniforme de tránsito carga son retenes ilegales y falsos no si a ver le cuento a la ciudadanía lo que pasó hace 15 días en el sector de la cárcel de mujeres yo llego a la cárcel de mujeres efectivamente hago el llamado hago caso al llamado de este agente de jean en tenis polo jean identificado no de persona de persona identificado con el chaleco 124 efectivamente yo y bueno el chaleco 124 yo le largo los papeles luego llega el 004 también ahí me atiende me dejan ir luego me parqueo más adelante pongo la moto y me voy a mirar ahí en el separador porque me pareció un retén pues ilegal algo algo si un caso curioso porque no tenía conos porque estos agentes pues me pidieron los papeles pero entonces el otro llegó y dijo ahí esta moto el el agente ese que tenía el 124 le preguntaba a un agente oiga venga esta moto no no tienen todavía técnico mecánico mire le muestra la tarjeta propiedad al otro agente que estaba ahí entonces me pareció curioso me pareció mirado y todo bueno listo lo cierto es que lo grabó y denunció y todas esas denuncias también van a aparecer algunas mañana gracias al periodista will milton melosa de vanguardia liberal quien ha hecho eco esta denuncia y que no tiene pelos en la lengua también y no le da miedo mostrar todas esas cosas aunque algunos periodistas si le da miedo o tienen comprometido a la pauta de su programa una pausa pequeña y después de la pausa les vamos a mostrar cómo se abrieron la inscripción de cédulas para que rafael valdivieso invite a la gente a que escriba la cédula que no vota en blanco porque cuando uno vota en blanco ese voto en blanco está fortaleciendo a los corruptos que sacan poquitos para que ellos gobiernen y se jodan en la gente por eso que nosotros debemos inscribir las cédulas y votar ojalá por los motociclistas o líderes de motociclistas cierto ya regresamos el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 6 32 segundo piso en librija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en florida blanca carrera octava número 8 65 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera bucaramanga carrera 29 número 48 08 esquina y en girón calle 28 número 26 14 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado nos encontramos hoy en el local 116 del centro comercial gratamira en mega marcas tenemos de todo tenemos portátiles tenemos celulares tablets memorias e insumos para las impresoras accesorios para el computador absolutamente todo con los mejores precios y los mejores descuentos para todos los televidentes hay memorias hay parlantes hay mouse diademas mega marcas está ubicada en la carrera 33 48 109 local 116 con los números de teléfono 643 08 70 647 01 17 en carbón y leña comida rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santandreana que buena carbón y leña comida rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas carbón y leña comida rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consulata del mutis bueno la oportunidad que nos dio la registraduría de escribir nuevas cédulas es un hecho cuál es la invitación que usted hace la gente yo hago la gente la invitación es para que vamos en contra de ese músculo financiero en contra de estos señores que tienen el poder en casos como cuáles claros como el señor henry gamboa que lo tiene hace 16 años ahí al frente de la dirección de tránsito políticamente le corresponde la tránsito a él porque él fue el que sacó la mayor votación pero lo tiene hace 16 años y vemos que este este señor de movilidad de actores de la vía de nada eso entiende lo que dijo el abogado sergio de barrio toledo que los políticos son los que yo ponen las fichas políticas a ellos en las diferentes entidades del municipio director de tránsito nombra a una persona que sabe de todo menos de tránsito comandante bombero nombra a un tipo que no sabe nada de apagar un incendio y rescatar ni ni siquiera es capaz de ponerse un frac de secretario de salud no nombra un médico sino a un abogado o a un administrador que es eso no entonces que votemos y que escribamos la cédula para que votemos por gente realmente que nos ayude con la democracia a ver otro dato ustedes saben quiénes son los ponentes de la foto multas a ver ustedes saben quiénes le dieron el respaldo al señor ponente de la foto multa yancalos albernia ese respaldo se lo dio la comunidad joven de bucaramanga y saben quién le dio el respaldo y saben quién es la otra ponente de la foto multas la señora sandra lucía pachón especialista en medio ambiente en lo ambiental o sea qué tiene que ver lo ambiental con lo de la foto multas y ellos dos son los ponentes esta señora la directora de ponentes y el señor concejal es el otro ponente de la foto multas bueno este señor está en berracado mejor vamos a ver el nuevo plazo que dieron para que escribamos las cédulas y tengamos la oportunidad de votar no votar en blanco porque cuando uno vota en blanco el voto en blanco se pierde y va a fortalecer a los más malos entonces de todas maneras votemos para que votemos por personas nuevas y elijamos nuevas dirigentes del consejo bucaramanga según la registraduría departamental para mejorar la atención en las inscripciones de cédulas informó que desde el 6 de julio y hasta el 12 del mismo mes en 718 puestos del departamento mil 150 supernumerarios atenderán desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde dicha diligencia donde cada persona tenga escrito su documento tal como lo ha sido establecido en el calendario electoral la inscripción de cédulas comenzó a partir del 25 de octubre del año 2014 y va hasta el 25 de agosto del año 2015 sin embargo en la registraduría para mayor facilidad los usuarios se venía haciendo en las diferentes sedes de la registraduría o sea en cada uno de los municipios y la registraduría especial de bucaramanga actualmente vamos a habilitar ocho días para que los ciudadanos se puedan acercar de las seis de la mañana a las seis de la tarde hacer su registro de la cédula de ciudadanía su inscripción en cada uno de los puestos de votación todo esto se hace previendo la cultura de dejar para lo último y para no causar traumatismo a la hora de la inscripción con el fin de que el ciudadano le quede más fácil y no tenga que desplazarse hasta la registraduría hasta la sede de la registraduría sino que pueda llegar a cada uno de los puestos de votación más cercanos a su residencia o donde finalmente vayan a ejercer su derecho al voto el 25 de octubre entonces del 6 al 12 de julio van a estar habilitados estos puestos sin embargo la inscripción de cédulas va a ir hasta el 25 de agosto posteriormente después del 12 de julio se seguirá siendo en cada una de las sedes de la registraduría del departamento es muy importante recordarle a los ciudadanos que deben inscribir su cédula en el lugar de residencia porque perteneciendo a un municipio diferente por ejemplo a bucaramanga como pie de cuesta y escribir su cédula en bucaramanga sabiendo que no reside en este lugar eso es un delito penal que se toma como trasteo de votos o fraude en inscripción de cédulas igualmente en la web de la registraduría puede encontrar la información del sitio y donde registrar su documento pero durante la próxima semana se estará inscribiendo a las personas que quieran aprovechar esta oportunidad hay que aprovechar la oportunidad de inscribir la cédula para evitar que los más malos lleguen o que los malos sigan gobernando nuestra ciudad sigan siendo los concejales los que ponen fotomulta los que aprueban proyectos mejor dicho los que tiran la piedra y esconden la mano porque aprueban y después dicen yo no fui ahora veamos casos de corrupción por qué carajo se da esto cómo es posible que un refrigerio para un niño escolar salía en mil cien pesos aproximadamente el año pasado lo contrataron por ese valor ahora porque le pusieron una mandarina o una naranja están están cobrando esa mandarina o esa naranja en mil cien pesos más o sea el año pasado valía mil cien y este año vale dos mil doscientos pesos un refrigerio para un niño para un niño sea el contrato fue muchísima plata que pasó ahí la plata para quién cómo se fue que dice la información luego de que la gobernación de santander adjudicara a epsenal limitada el contrato por un valor de 10 mil 395 millones de pesos para entregar 35 mil raciones diarias de refrigerios escolares durante 135 días se encendieron las alarmas debido a que este contrato fue firmado el año pasado con la misma empresa por un valor inferior la licitación tiene unos requerimientos los cuales fueron cumplidos por el gerente que salió elegido y en virtud de ello se hace la adjudicación de la licitación entonces en cumplimiento de los requerimientos y se adjudicó con el lleno de los requisitos este año el complemento vale dos mil doscientos y aporta 400 kilocalorías con cinco días de fruta a la semana el año pasado solamente entregamos dos veces a la semana así las cosas los refrigerios escolares pasaron de valer mil doscientos cinco pesos a dos mil doscientos pesos en un año es decir novecientos noventa y cinco pesos más caros lo que para aníbal gonzález coordinador del programa nutre de la gobernación de santander es normal al adicionarle fruta y otras características a estos refrigerios porque la porción de fruta que se entrega durante la semana son cinco días y entonces eso incrementa el costo diario por ración en cada en cada porción más las condiciones de la calidad nutricional y demás y los incrementos que ha habido digamos de producto lo que sea y aunque el comité de transparencia por santander realizó fuertes cuestionamientos sobre la adjudicación de este contrato la gobernación de santander asegura que fueron ellos los responsables de que se presentaron un incoferente transparencia por santander nos acompañó en el proceso agradecemos su vinculación nos parece muy importante que haya sido recuerdo que estuvo con nosotros dos funcionarias de transparencia por santander en el momento de la entrega de las ofertas el cierre de la entrega de ofertas era a las diez de la mañana de ese día y a las diez de la mañana antes del día de mañana había un oferente ya que había registrado esa propuesta bueno tenaz sea increíble que por una mandarina o una frutica el refriere lo que están cobrando es tienen que investigar las autoridades ahora recuerden ustedes lo siguiente recuerdan que se presentó un supuesto secuestro de una niña en valledupar en una finca cercana a valledupar que se la trajo un pastor evangélico que era trabajadora de obrero de esa finca que se la llevó para sanjil que cuando se iba bajando del bus en sanjil con la niña una persona reconoció al señor que estaban diciendo las autoridades que era el secuestrador de la niña y resulta que el tal secuestrador lo que yo le dije aquí recuerda eso no es un secuestro porque el señor dijo que la niña la habían maltratado y si ustedes se dan cuenta en el vídeo la mamá y mi hijita y que no se quema y cuando va a la abrazar la chinita como que empuja a la mamá un niño o una persona después de que se encuentra con un ser querido de una situación de esas lo abraza cierto pero qué pasó la niña la rechazó la niña dijo que no se quería con la mamá y al final la mamá en esa entrevista que le hicieron ese día la mamá dice que sí que ojalá venga el papá y se la lleve o sea la niña estaba sufriendo y por eso el señor no la secuestró el señor la trajo haciéndole caso a la niña para que podía ponerle estudiar y la niña según los dictámenes de medicina legal que ya va a entregar la niña no va a resultar violada ni nada ni porque es un señor que la respetó al parecer así fue eso dice la policía y eso dice la información miren ustedes y analicen toda la película así registró oriente noticias el pasado miércoles el encuentro entre madre e hija separadas cuando este hombre secuestró a la menor en valledupar en un primer momento la declaración dada por alias toto de 59 años indicado del rapto señaló el presunto maltrato al que era sometida a la menor por sacar la la niña porque la mamá la incriminada a raíz del testimonio la policía abrió la investigación sumado a las actitudes de la niña quien con frialdad recibió a su progenitora el día del rescate las autoridades sostienen que la pequeña habría sido víctima de violencia intrafamiliar de hecho la propia madre se negó a continuar con la custodia papá está en el valle esperándola porque yo pienso que se la hace la herva que la tenga en sus manos de plano descartamos un secuestro extorsivo teniendo en cuenta las condiciones bajas económicas de la familia esperamos pues primero eso segundo que medicina ilegal nos dictamine si ella fue abusada sexualmente es el otro punto que nosotros tenemos que aclarar ya se hicieron los exámenes esperamos que nos den un preliminar el día de hoy la niña permanece bajo protección transicional por parte del instituto colombiano de bienestar familiar o sea la niña no quería irse con la mamá y la mamá la niña y la gente extrañada eso es como raro o sea la niña si le pegaban la niña no quería irse con la mamá y al final la mamá acepta que no que ella no la puede recibir que se la lleven para el papá o venoma que la tomó el bienestar familiar y el señor dios todopoderoso le da la razón a ese pastor o a ese obrero que se llevó la niña usted qué quería decir a ver pues yo sí le hago un llamado aquí a toda la teleudiencia a todos los actores de la vía a que me acompañen a que me acompañen porque los respaldemos a que me respalden o que me acompañen porque los entes de control me han dado la razón me han dado la razón los entes de control los entes de control como la contraloría la procuraduría y posiblemente la fiscalía y posiblemente la fiscalía porque por cuáles denuncias porque tienen que ser investigados los agentes 004 y 124 de la dirección de tránsito que yo tengo las pruebas que se prestaron para que esos agentes o supuestos agentes utilizarán una investidura para hacer un retene ilegal el cual yo denuncio entonces yo le vuelvo a hacer la invitación a a la ciudadanía porque es que yo he recibido amenazas he recibido ciertas presión por parte de los policías y los agentes de presión que no les gusta que usted lo grabe y les cante la tabla sí señores entonces les hago el llamado ahí para que me acompañen para que me respalden porque esto lo voy a llevar hasta última instancia y solamente por ese 124 y 004 ser grosero bueno ahí lo vamos a respaldar y vamos a seguir en ese proceso y vamos a seguir trayendo nuestro amigo Valdivieso muchas gracias uy ya me salió un verso no ese proceso y vamos a seguir respaldando nuestro amigo Valdivieso bien gracias a ustedes por haber estado con nosotros dios los bendiga el fin de semana disfruten oren por nosotros porque como líderes que le cantamos la tabla a la gente están que nos persiguen que nos amenazan que nos quitan entonces tiene que ir todo esto a la comisión interamericana de derechos humanos hay que poner las denuncias como veedores ciudadanos por las amenazas que nos están dando de quitarnos de meternos de presentar denuncias y todas esas cosas pero primero que todo la oración oren por nosotros dios nos bendice y los bendiga a ustedes porque cuando uno ora por alguien dios le retribuye a uno muchas ganancias en esa oración muchas gracias feliz noche muchas bendiciones saludo motero caricatura saludo motero para toda la teleudiencia aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director jose velásquez pereira y